Constructo Zarar ¿Qué tal? Soy Marco, soy el responsable de las actividades administrativas y comerciales de la compañía. Buen día, soy Javier, responsable de las actividades técnicas y operativas de nuestra empresa. Hace poco más de dos años decidimos materializar nuestra pasión por ser agentes de cambio y poner nuestro talento al servicio de la comunidad. Lo que resultó fue ser socios fundadores de una compañía constructora con la firme visión de poder brindar empleo, profesionalizar y capacitar la mano de obra del sector, pero sobre todo que nos permitiera poder hacer actividades sociales que impacten de manera positiva en nuestra comunidad. Los invitamos a ver una breve reseña de nuestra compañía. Somos una empresa mexicana con pasión por brindar soluciones integrales de construcción de manera ágil y eficiente. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes desarrollando proyectos con calidad, innovación y vocación de servicio. Nuestro compromiso es generar valor a todos nuestros clientes a través de la correcta planeación, ejecución y entrega puntual de los proyectos constructivos, remodelaciones y mantenimientos que nos confían. Brindamos soluciones integrales en Construcción, desarrollo de infraestructura, edificación, residencial y naves industriales, remodelación, adecuación de inmuebles maximizando el aprovechamiento de los espacios, mantenimiento industrial, comercial y residencial. Conscientes de la mejora continua y nuestro compromiso social, formamos parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de León, Canaco. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, ponemos nuestra experiencia a su disposición, confiados en que juntos podremos dar solución a sus necesidades. Agradecemos la oportunidad de ser parte del programa Enlace y nuestro compromiso es obtener el máximo beneficio de su apoyo. Muchas gracias.